un cordial saludo para todos quienes ven nuestro video de la watchlist esta es la correspondiente a la semana que iniciaremos el 22 de febrero y como siempre iniciamos con los target fields esta semana no tenemos ninguno pero si tenemos unos muy buenos movimientos en cuanto a los técnicos que de los que hablamos la semana pasada entonces vamos a ir directo a trade station habíamos hablado de ecopetrol estábamos esperando un rebote en el petróleo lo que impulsar el precio de esta acción y lo hizo es pueden ver esta vela aquí una vela de rango amplio con mucha fortaleza mucho volumen iniciando un movimiento alcista con el rompimiento de los 6.46 que habíamos planteado parece que está siendo un mínimo mayor parece que se va a sostener en la exponencial de 13 por lo que esperamos que siga al alza este activo hasta alrededor de los 7.68 dólares por acción mientras el activo se mantenga sobre esta línea amarilla mantenemos el largo mantenemos la posición abierta y obviamente vamos a ir corriendo nuestro stop loss a medida que va subiendo la exponencial de 13 vamos digamos subiendo con ella igualmente hablamos de ese nx un excelente rompimiento de los 4.85 y la última vela del día viernes fue en verdad impresionante una subida de más del 17% más de 7 millones de acciones negociadas movimiento fuerte indicando mucha fortaleza alcista rompió el día miércoles los 6.46 y bueno como hemos planteado el objetivo los 7 dólares aún no ha llegado la mantenemos esperamos que lo haga esta semana se ve bastante bien ese activo igualmente hay que tener mucho cuidado cuando tiene esos movimientos alcistas tan tan pronunciados tan fuertes se pueden ir un rebote un poco más profundo como lo que sucedió aquí entonces hay que estar muy pendientes igualmente asegurar un poco de las ganancias al liquidar la mitad de la posición ahora que mirarla muy de cerca igualmente con fcx también habíamos hablado de ese activo un rompimiento de los 6.11 lo hizo esta semana excelente volumen más de 90 millones de acciones el día del rompimiento se ve bastante bien igualmente mientras se mantenga sobre la exponencial de 13 mantendremos el activo aquí algo muy interesante es que a este cruce de calidad la exponencial de 13 la media simple de 50 indicando neta tendencia alcista mantenemos el activo hasta los 8 dólares que fue nuestro objetivo inicial y para esta semana empezamos con ht buscamos un rompimiento de los 5 5 7 6 dólares por si perdón 5 con 60 5 horas con 60 centavos rompimiento de falta un poco volumen pero esta sobre la exponencial de 13 se ve bien me parece como si era buscar los 6 57 dólares por acción en el mediano plazo doble c igualmente rompimiento de los 441 tiene esta pequeña barrera simple de 50 pero de hacerlo con buen volumen vamos a ir por los 6 dólares por acción también se ve bastante bien este activo continuamos con AGI bueno este también es un movimiento que ya viene desarrollándose desde el mes pasado pero queremos digamos queremos ver una continuación de él con un rompimiento de esta zona de resistencia que tiene aquí alrededor de los 4 con 50 pero ir a buscar los 5 5 dólares con 50 centavos me llama mucho la atención esta vez el arrancó amplio del envolvente indicando fortaleza alcista veremos cómo se comporta esta semana muy bien eso todo lo que tenemos para esta semana recuerden cualquier pregunta nos pueden dejar un comentario aquí en youtube o pueden seguirnos en facebook y en twitter dejarnos sus preguntas sus comentarios suscribirnos un correo a soporte arroba de teatrading.co muchísimas gracias y hasta la próxima chau